Despierta joven amada Mientras yo el luto avanza, te canto joya preciosa A ti, rosa de mi cielo, difundo mi humilde canto Bajo un torrido quebranto de tortura y desconsuelo Escucha, fue dulce anhelo, este gemido incesante Que es a la tu piel amante, semi muerto del desvelo Ya el quinto de la aurora, salmica al vengo al sol Y canta en el alto monte, esa calandria cantora Anunciando ya la hora, de un amanecer dichoso Con humor carbonioso y poemas alegadoras En la inmensa altura, esa luna soberana Embellece el panorama, con su nitida blancura Y en la lejana espesura, las aves te enamorando Mientras asoma cantando, el astro rey que fulgura Levántate, niña hermosa, de tu cuna a perfumar Y ten piedad bien amada, de mi ira quejumbrosa Que su nota misteriosa, te hizo perder la calma Despertando a tu alma de su sueño color rosa Perdona, niña querida, al bohemio caminante Que lleva en su paso errante, hacia otra playa perdida Ya sin corazón, sin vida, de tu presencia me alejo Adiós marido sospejo, no piense en este mal día Adiós marido sospejo, no piense en este mal día Alópez marido sospejo, no piense en este mal día Adiós marido sospejo, no piense en este mal día ¡Suscríbete! 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 Música 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 Rosa blanca flor bendita mi quimera juvenil Música 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 Rosa y Nardo en la viñete de otros tiempos bella flor Música 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 Ayudente me la coseja y guaramos los años más Amo me un joven de bella yo al jueves te lo guardé Oh Pepe que na ere ma ere pa lo que ya Layari me en calesa o Si re cobriare Oh Pepe que na ere ma ere pa lo que ya Layari me en calesa o Si re cobiare Música 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 A era jamín de llorúpeñe mi sufreguará Eres sufeto y cuá, ay, cojante, ay, cobo Y aquí guay, ya, jajaró, oye, loguará A eco y me van a unirse porá Hoy, coja, ay, oye, ca, ay, cojante, ay, me, maneje, se, y te Supe con el ojo, acué, sepanan, viña, ña, y te, pe Pete, hice, fore, engüe, pe, se, no, ya, le, re, yote Música 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 Música